Que tal amigos del canal de Dale Vlogs, el día de hoy les traigo un video en el cual vamos a explicar diferentes formas de abrir lo que es el programa de Excel y pues bueno, vamos con la opción número 1 y esta es la más básica, es la que normalmente nos enseñan en la escuela cuando apenas vamos a iniciar y bueno, ya sea que presionemos la tecla de Windows o seleccionamos aquí el icono damos un clic, nos vamos a todos los programas y de ahí buscamos lo que es la paquetería en este caso la versión es 2013 y seleccionamos y bueno, aquí nos aparece ya todo lo que es los programas que vienen instalados dentro de la paquetería y seleccionamos Excel y pues bueno, aquí como ven ya abrió lo que es el programa, seleccionamos aquí un documento en blanco y pues bueno, ya podemos trabajar como tal esta es la opción número 1 vamos a ver la siguiente y pues bueno, la opción número 2 es damos un clic igual en inicio y escribimos lo que es Excel y aquí nos aparece de inmediato el programa como tal damos un clic y listo, ya estamos en el programa igual, seleccionamos un documento en blanco y aquí ya tenemos otra vez lo que es nuestro libro ya listo para trabajar esa es la opción número 2 vamos con la opción número 3 y pues bueno, ya que estamos en el escritorio presionamos dos teclas presionamos la tecla de Windows más la tecla R y nos abre la ventana de Ejecutar aquí nosotros escribimos lo que es Excel así y le damos Enter o Aceptar y pues bueno, ya aquí nos abre directamente también seleccionamos un documento en blanco y esa es la forma número 3 vamos a cerrar aquí y vamos con la cuarta y última opción es muy parecida en este caso igual presionamos la tecla de Windows y la tecla R y aquí escribimos lo que es CMD que es lo que conocemos como el símbolo de sistema la consola aquí de comandos y pues bueno, aquí vamos a entrar desde desde esta serie de comandos y bueno, escribimos lo que es Start Start Excel damos Enter y ya nada más esperamos a que abra nuestro documento en este caso aquí como ven ya lo ejecutó vamos a seleccionarlo y listo entonces a ver abrimos nuestro símbolo de sistema escribimos esta línea de comando que es Start Excel damos Enter y en automático nos abre nuestro programa de Excel y volvemos a seleccionar nuestro libro en blanco y pues bueno hasta aquí tenemos cuatro formas diferentes de abrir lo que es nuestro programa de Excel bueno, hay hay más más maneras de que se pueden realizar para lo que es abrir este programa pero bueno aquí les traigo cuatro formas diferentes espero que esta información les sirva y pues bueno ya ustedes escogerán la que más les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!